Hola soy Sombrax, bienvenidos a la nueva guía, bienvenidos en este caso a la guía de XB, o como queréis llamarlo, XB o lo que sea. Bien, como pasiva tendremos la guía llamada Dead of Night, es decir, nos darían por cada muerte que hagamos un aumento de nuestro Physical Power en 5 y se estanquea hasta 6 veces. Lo cual nos daría bastante daño al tener esas 6 cargas, pero claro, tendríamos que haber matado a 6 héroes enemigos. Bien, la primera habilidad, Breaking Bola, es esta, que nos da la capacidad de disparar y hacer daño, como podéis ver, en área. Nos va rebotando el proyectil a los enemigos que tiene detrás o cerca. Pero bueno, está bastante bien, aparte que nos da un daño aumentado. Nos da hasta 50 daño extra al usar esta habilidad, pero claro, a coste de mana. Bien, con una segunda habilidad tendremos los Poison Dart, que son unos dardos que aparte de meter Slow, harán daño por segundo. Vale, daño por dardo, con esto. ¿Veis? Hacemos daño por segundo. Bien, nuestra tercera habilidad, llamada Racing Howard, es esta. Saltaremos y tiraremos dardos en esa área que habéis visto a cada enemigo que esté dentro, haciendo bastante daño. Aparte, si tienen los Poison Dart, haremos un 20% de daño extra. ¿Vale? Adicional Poison Damage, un 20%. Que de ese Poison le incrementaremos un 20% el daño. Y como ultimate ability tendremos el Darkness of Night. Es un... Bueno, es mejor verlo que realizarlo, pero bueno. Bueno, pondremos a cada 10 enemigos, les pondremos el que se está... Le sale como un reloj, y si se están moviendo cuando el reloj termina, quedan stuneados. Esto es lo que hace que a los enemigos se les ponga la pantalla en negro y no vean absolutamente nada. Y nada más que el reloj moviéndose, y si se quedan, como digo, en movimiento cuando termina, cuando todas las piezas encajen, quedarán stuneados. Así que bueno, estas son las habilidades. Vaya, ¿hay algún consejo para matar? Bueno, podemos hostigar al enemigo con dardos, y a la vez con la tercera habilidad. Yo lo que suelo hacer cuando está ya mitigado el rival es tirarle un dardo, con la tercera habilidad ponerme delante suya, impidiéndole un poco el paso, y empezar a darle con la Breaking Ball a la cabra. Así que bueno, vamos a ver qué habilidades maximizar. Bien, las habilidades a maxear, tendremos primero un punto en Poison Dart, para ese slow, y ese daño extra que tenemos, y luego maximizaremos Rising Howard, como podéis ver, los primeros niveles, y vaya, es básicamente para meterle Poison Dart, y con Rising Howard, meterle un 20% más de daño incrementado a ese Poison, y hacerle un daño devastador en área. Bien, Poison Dart al level 4 le damos un puntito. ¿Por qué no cogemos Breaking Ball? Bueno, Breaking Ball a veces la he cogido. Pero el caso que ese daño viene mejor a mid, cuando ya tenemos algún objeto ya completo en nuestra build, de daño, y prácticamente es cuando le hacemos rendimiento con él y ya somos demoledores. Básicamente con esta build lo que maximizaremos es el daño en early, y poder mitigar bastante bien a nuestro enemigo sin recibir daño. Como podéis ver, Rising Howard, cuando realizamos ese salto en área, nos hacemos inmunes a cualquier CC que nos tiren, es decir, que si nos engancha Ares con sus cadenas, lo que tendremos que hacer en el momento que nos vaya a atraer, es tirar Rising Howard y nos haremos inmune a cualquier CC. Así que bueno, también tendremos la ultimate siempre un punto cuando sea necesario. Bueno, básicamente esta es como yo maximizo las habilidades, vamos a pasar a la build. En la build comenzaremos comprando un Deep Tool, que nos ayudará a mantenernos en línea y un par de pociones. Como primer ítem tenemos dos variables, algunas veces las recomiendo y otras veces no. En recomiendo tendremos Devourer Globes, que bueno, es un gran ítem, que nos aumentará el daño y nos dará algo de Lifesteal. Bastante recomendable si no queréis ir a una build bastante agresiva. Yo suelo cogerlo, pero a veces me interesa también cogerlo a cambio de ese el Hearthshaker. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Bueno, lo he explicado alguna vez. A ver, aquí estamos. Bien, con Hearthshaker conseguiremos mucho más daño que con Devourer Globes, pero a cambio de que con Hearthshaker cuando nos matan perderemos no sabría decir la mitad de las cargas o algo más. Entonces, es un ítem que bueno, siempre vamos a tener que estar otra vez matando minions, matando enemigos, lo que se pueda. En cambio, con Devourer Globes conseguiremos menos daño, pero a cambio de que esas cargas no se van nunca. Es decir, bueno, si jugáis bastante agresivo, os recomiendo bastante agresivo con una build que queréis maximizar el daño a costa de todo. Puedes comprar Hearthshaker como primer ítem, después del Dictool me refiero, y los que jugamos más tranquilos, más yo farmeo mi línea y hasta llenar mi primer ítem y luego ya continúo poco a poco, pues el Devourer Globes, ya que nos dará eso, un daño extra, el Life Steal, y nos hará ir, tendremos también un buen daño. Así que bueno, como primer ítem, da igual cuál escojáis, se lo he explicado ya los dos, elegir el que queráis. Vamos a hacer esta guía con Devourer Globes. Después, como no, las botas. Siempre que tengo un ítem que llenar, siempre compro ese ítem y luego las botas, ya que cuando me compre las botas, el primer ítem estará casi lleno. Siguiente ítem, pues aquí depende, podemos ir a una Screen Blades, ya tendremos daño, y encima haremos daño por un porcentaje de la vida que le falta a nuestro objetivo. A partir de ahí, una Tick Bringer, y terminaremos con Crítico, en Rage. Yo siempre me compro este, el Malice. A veces me compro el Rage, porque la diferencia, que el Rage nos da un 10%, hasta un máximo de 5 Staps, si no realizamos ningún crítico. Lo cual nos incrementaría, si en 5 leches no hacemos crítico, pues en esa quinta tendremos un 50% de crítico, de probabilidad de crítico aumentada, en un 50%. Pero bueno, como hemos comprado el Tick Bringer, con una Malice, que nos da ya un 40%, tendremos más que suficiente. Venderemos el Dittool, y compraremos algo de penetración, como un Titan Bane. Básicamente, es lo que suelo comprar, y lo que más me ha funcionado. He comprado a veces Lifesteal, pero bueno, ya depende. Este último ítem depende. Si veis que no bajáis al tanque, un Titan Bane. Si tienen bastante vida, bueno, bastante armadura, Titan Bane. Y si no podéis comprar, no sé, algo de Lifesteal, ya depende. Pero en este caso, The World of Globes ya nos da un 10% de Lifesteal, aumentado por las cargas que tenga el objeto. ¿Cómo activas? Bueno, las activas suelen ser Sprint, para para un Carry. O bueno, podemos comprar a X Pendant, si vemos que hay bastante CC, o cualquier cosa, aplica invulna verabilidad, y tú ganas un 20% de reducción de daño. Ya depende de vuestros, de gustos, básicamente. Podemos comprar incluso un Blink. Pero bueno, habitualmente, compro Sprint. Y bueno, espero que os haya gustado esta guía. Como siempre comento, es para que empecéis con Sun Balan, que de una manera más fácil y sabiendo que ítems más o menos le vienen bien. Y bueno, espero que os haya gustado. Un saludo, y nos vemos en la próxima guía. Hasta luego.